Pues vamos a continuar este ratillo y si os parece, como estamos en el mediodía y queremos y puede ser un momento para seguir contemplando este misterio de la encarnación del Señor, de la cercanía del Señor. Pues si os parece, nos ponemos de pie, vamos a rezar el ángelus, ponemos también toda nuestra tarea y todos nuestros deseos en las manos de María, ella que supo acompañar, que también nos ayuda a nosotros en este proceso. El ángel del Señor lo anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, infunde Señor tu gracia en nosotros que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de Jesucristo tu Hijo para que consigamos por su pasión y su cruz llegar a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, pues adelante. Vamos a dar un paso, mirad, vamos a dejar este compartir un poquito esa reflexión, que seguro que ha sido genial y ahí habéis dado pistas. Pero lo vamos a dejar, si nos da tiempo, utilizamos este muñeco grande porque me gustaría que hiciéramos alguna práctica, alguna práctica también en el tema este del acompañamiento. Bueno, desmentiendo un poquito cómo vayan los tiempos, pues así vamos haciendo. Tenemos varios ejercicios, varias prácticas para hacer hasta donde podamos llegar. Bien, vamos a dar un salto. Te digo, nos saltamos alguna cosilla. ¿Qué equipaje necesita un acompañante? Una compañía que necesita. Pues, como decía ahí, una formación sistemática para el acompañamiento. Tiene que estar formado en distintas áreas. No es que tenga que ser experto, pero sí, hombre, un poquito de teología, un poquito, siquiera un poco los criterios básicos, mínimos, para saber lo que llevamos entre manos. Un poquito de psicología, saber un poquito cómo llevar a cabo esa cercanía, porque todo esto se aprende. Esto no es ciencia infusa, pero ni siquiera para la oscura. Parece que con la imposición de manos nos viene todo. No. Dicen en mi pueblo que donde no hay mata, no hay patata. Aquí también se dice eso, pues ya está, no hay más que decir. Entonces, que todo eso se aprende también. Y el Espíritu Santo va a posibilitar que lo aprendamos, lógicamente. Entonces, necesitamos esa formación. Actitudes que se actúan con la vida. Es decir, una forma de ser, una forma de afrontar la vida, una forma de estar en el mundo. Es que tener un acompañante que es un pesimista, que todo lo ve negro, que todo es un desastre, pues, qué acompañamiento, ¿verdad? Qué acompañamiento, ¿no? Y creo que hay actitudes como el servicio, como la alegría, que debe ser clave en todo esto. Porque no se nos olvide que la alegría es misionera. La alegría es misionera. Nadie quiere estar al lado de alguien negativo, que lo ve todo negro. Si estamos ahí es porque queremos hacer un trabajo con esa persona, pero no por el gusto de disfrutar con esa persona. Porque algunas veces cuesta, ¿verdad? Entonces, esas actitudes. Y una disposición permanente para suplicar vivir con el aire o al aire del Espíritu Santo. Esto es lo que decía. Uno va a llevar una tarea de acompañamiento, sea personal o comunitaria, que mínimo que poner ante el Señor a esa persona, su historia, su realidad, tu propia vida. Tu propia vida. Yo no sé, pero a mí me ayuda mucho cuando voy a salir por las mañanas. Yo voy a salir por las mañanas, un poco. Claro, rezar. Me han encomendado también cómo se ha cerrado esa tarea, ¿no? De rezar por el pueblo. De rezar por el pueblo. Y, verdad, rezar por todos aquellos con los que me voy a encontrar ese día. Pero además, salgo con el convencimiento de decir, ¡Guau! ¡Qué suerte tienen los que se van a encontrar hoy conmigo! ¡Qué suerte tienen los que se van a encontrar hoy conmigo porque se van a encontrar con Jesucristo! ¡Guau! Y cambian las cosas. Pero eso solamente podemos hacerlo moviéndonos al aire del Espíritu Santo y sin miedos, sin miedos. A uno yo entiendo que le gustaría cerrar las ventanas para que no entrara el Espíritu, porque cuando las ventanas están abiertas, alguien se resfría. Es que corre la corriente. Pero no tengamos miedo al Espíritu. No tengamos miedo. A dejarnos hacer. Él es quien lo hace todo nuevo. Así lo dice en el libro de Apocalipsis. Todo lo hago nuevo. Pues no tengo miedo a esa novedad del Espíritu, a esa frescura, a esa apertura. Porque el Espíritu rompe nuestras ideologías aplastantes ahí y petrificadas y putrefactas muchas veces. Y nuestros criterios y nuestras formas. La persona espiritual no es la que tuerce un poquito así el cuello y cruza así su manita, así. No. Esa puede ser la persona... Bueno, me ahorro el adjetivo. No, no. La persona espiritual es la persona que se deja mover por el Espíritu. Esa es la persona espiritual. No confundamos. Entonces, eso es clave y nos hace falta en esa tarea del acompañamiento. Y antes decíamos, antes decíamos, y hablábamos de la importancia de la escucha. Dice, el interés del que escucha estimula la lengua del que habla. El interés del que escucha estimula la lengua del que habla. Ciertamente, si tú pones interés en el otro, lo vas reforzando. Vas creando alguna cuestión o algún gesto, una cosilla. El otro se siente escuchado y sigue hablando. Pero si tú eres el que pone alguna barrera o algún corte, pues difícilmente vas a posibilitar que el otro pueda escuchar. Bien. ¿Cómo puedo crear un ambiente de escucha? Pues ahora, es que quería que hiciéramos este ejercicio. Aunque nos saltemos otros, quería hacer... Vamos a hacer una práctica de escucha. Entonces, mira, esta práctica la vamos a hacer por parejas. Por parejas. Os invitaría a poderse o juntar con aquella persona que no conocéis. Aquí hay algunos que no conocéis. Buscar a alguien que no conocéis. Y si tiene que ser con alguien que conozcáis, de los que menos conocéis. Porque ya los amigos ya lo podemos hacer en otro momento, ¿verdad? Entonces aquí, alguien que no conocéis. Alguien que no conocéis. O que habéis tratado muy poquito. ¿Vale? Pues vamos a buscar las parejas y ahora os explico lo que vamos a hacer. Parejas que no conocéis. Y nos distribuimos a lo largo del salón. ¿Vale? Tenemos ya las parejas. Hay que distribuirse a lo largo del salón para que no nos molestemos. Hay que aprovechar los espacios del salón. Váyanse al final. Por aquí, por este rincón de aquí, por el otro rincón de aquí. Que no nos molestemos. Que no esté una pareja al lado de otra, por favor. A ver, las parejas retírense. Hay espacio en el salón. Váyanse al final. Háganme caso que lo que vamos a hacer necesitamos... Intimidad. Háganme caso. Que no haya parejas juntas. Retírense, que hay espacio en el salón. Aquí también tenemos un huequecito por aquí. ¿Vale? Tenemos ya todas las parejas. A ver. Aquí. Mira. Veníos por aquí. Así, sí. Así. Así, porque así no os molestéis. Es que vais a estar mejor. ¿Vale? ¿Estáis vosotras de pareja? ¿Vosotras estéis de pareja? Pues iros por allá. Para que no os molestéis. Bueno, si se van ellos, ya está. Ya está. Se van ellas. Vale. Bueno. A ver. Un momento de silencio. Un momento de silencio. Bien. Hasta ahora, los que habéis hecho las parejas, ¿de qué habéis...? Ahí estáis muy juntos. Si os separáis... Es que necesitáis espacio, de verdad. Háganme caso. Donde... Pero... No, no. Pero separados. Separados. No tengáis miedo. Aquí. Veníos por aquí, por este rincón. Es que vais a necesitar un poco de intimidad para lo que vamos a hacer. Entonces... Sí, sí. Hacedme caso. Fiaros. 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 Hasta ahora, ¿qué hemos hecho o de qué hemos hablado con la persona con la que estamos de pareja? ¿Os habéis presentado? Muy bien. Vale. Alguno está presentándose ahora. Se le había olvidado eso. Eso es la primera señal del que acompaña, por lo menos, interesarte por la persona. ¿Y qué más habéis hablado? ¿Cómo? Muy bien. Si han interesado algunos, ¿de dónde eres? Perfecto. Bien. Pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Mirad. Vamos a hacer una cosa potente, potente. Y os invito a que os metéis en ello en esta dinámica que vamos a hacer. ¿Vale? Potente. Vais a elegir la persona que vosotros queráis. Si da tiempo, lo hacemos las dos y no uno. Una de las personas va a comunicar a la otra alguna preocupación personal. Sea la que sea. Y del ámbito que sea. Algo que de verdad que te preocupe, que te inquiete bastante. No es la preocupación de qué voy a hacerte comer ahora cuando vaya. Si no es esa preocupación existencial fuerte. Pensadlo, ¿eh? Pensadlo. ¿Qué me inquieta? ¿Qué me preocupa? Y se lo vais a contar a la otra persona. ¿Le vais a contar a la otra persona? ¿Qué es eso que os inquieta? ¿Qué es eso que os preocupa? Por eso decía que necesitamos espacio a las parejas para no estar escuchando a la otra pareja. Que eso puede distorsionar y despistar un poquito, ¿no? Estar yo pendiente de la otra pareja. Por eso decía que si alguien al hablar siente que se le está metiendo en esa conversación, la conversación del de al lado, os pido que os separéis. Es que si no, no vamos a utilizar la técnica bien. Y es importante, ¿eh? Ya lo dejo a vuestra responsabilidad. Entonces, vais a hablar con esa persona y le vais a contar qué es eso que os preocupa. Y la otra persona es el acompañante. La otra persona es el acompañante. Y va a actuar como acompañante. Y no le voy a dar ninguna pista más. No le voy a dar ninguna pista más. Tiene que actuar como acompañante. No, no, vamos a gozarlo. ¿Están claras las reglas? Durante unos minutillos pensad a que eso que os inquieta. Elegid una de las dos personas que es la que habla, cuenta. Tranquilamente, tenemos tiempo, ¿eh? Para desarrollar lo que le preocupa, lo que le inquieta, tranquilamente. Y la otra persona va a acompañar ese proceso. Si os escucháis y os molestáis en una pareja, os distancéis un poquito más. Y cada uno centrado en su pareja, en su situación. ¿De acuerdo? Vale, vamos a por ello. Ánimo. Gracias. 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 Muy bien. Eso es. Ya vamos cerrando la conversación. Muy bien. Vamos cerrando la conversación. Bien. Bueno. No nos movemos del sitio. Vale. Vamos a analizar lo que ha pasado. Vosotros desde dentro y yo desde fuera. Me he hecho aquí mis anotaciones de lo que he visto. No de lo que he oído, no he oído nada, pero he visto. Me he hecho aquí mis anotaciones pertinentes. Vamos a comentar alguna cosilla. En primer lugar, ¿cómo os habéis sentido? ¿Alguien quiere decir cómo se ha sentido? Bien. Los adverbios no definen emociones. Bien. Mal. Eso no define emociones. Me he sentido acogido. Me he sentido contento. Me he sentido escuchado. Me he sentido un poco ridículo. Me he sentido... Los adjetivos definen nuestra emoción. Así que la acompañante ya tiene que aprender a distinguir entre adverbios y adjetivos para poder ayudar a la persona. Bien. Luego, cuando se hacen estas prácticas, no lo vamos a hacer hoy, es en otra ocasión, se da toda una lista. Hay una lista de emociones para aprender a ponerle nombre a las emociones, que eso ayuda en la madurez. Bien. Dicho esto, ¿cómo os habéis sentido? Feliz, contenta, consolado, escuchada, comprendido, acogido, acompañada, agradecida. Hola. Muy bien. Perfecto. Se ha sentido aconsejada bien, sí. ¿Hay alguien que se haya sentido incómodo o incómoda? Que puede ser, que entra dentro de... Bien. Una pregunta que os hago. En primer lugar. Para hacer las parejas, ¿habéis salido al encuentro de alguien o habéis esperado a que alguien viniese a encontraros? Esto es importante. Sí. Bien, a ver. Uno podemos hablar, pero uno a uno. Bueno, ya le comento por qué esto. ¿Alguna pareja que quiera decir algo? Sí. Sí. Tú has salido, perfectamente. Tú has salido también a buscar. Tú también has salido a buscar. Tú también. Muy bien, genial. Vosotros también habéis salido. ¿Hay alguien que haya esperado a que vinieran a encontrar porque no sabía? Tú has esperado. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más esperado? Aquí también hay alguien que como que ha esperado. Es que, mirad, una cosa, que no es malo, ¿eh? Ni es mal una cosa ni es mal a la otra. Dependiendo de las circunstancias. Uno está para que aquel que lo pueda necesitar lo busque cuando lo necesite. Ya sabe que estoy aquí, pero hay otras veces que tenemos que tomar la iniciativa de ir al encuentro del otro dependiendo de las circunstancias y de las situaciones. Entonces, tener saber, sopesar en qué momento hay que guardar la distancia y esperar para no avasallar. Y en qué momento hay que salir al encuentro del otro. Esto es como la técnica de los erizos. Que eso es complicado. Los erizos, el porco de spin, necesitan darse calor para sobrevivir. Necesitan darse calor. Necesitan estar muy cerca para darse calor. Si no, no sobreviven. Pero si están muy cerca, muy cerca, muy cerca, se hieren. Se pinchan. Entonces, tienen que tener la distancia oportuna para darse calor, pero a la vez para no herirse. ¿Se ve? Creo que también un poco nuestra misión de acompañante es eso. Están lo suficientemente cerca, pero también lo suficientemente retirados para eso. Bien. Ahora, a nivel, ¿cómo os habéis sentado? Yo he visto gente que se ha dejado caer y aquí me he sentado y ya está. He visto gente que eso es. He visto gente que ha girado la silla y eso ya dice algo. Ya una actitud acogida, ya es una actitud acogida. Girar la silla ya implica algo. Hay gente, ya digo, se ha dejado caer, nos hemos sentado aquí y aquí. Y algunos están con el cuerpo retorcido así, para el otro, así, ¿no? Entonces, la distancia que habéis mantenido entre vosotros, ¿queréis que ha sido la distancia correcta y oportuna? ¿Alguien se ha sentido como avasallado o que se le invadía su espacio vital? ¿Alguien lo ha sentido por un momento? No tengáis miedo. Esto que hablemos con libertad. No ha habido eso, ¿no? Esto también es importante, este detalle. Este detalle, ¿no? De, como lo decía también antes de los erizos, estar cerca, pero a la vez suficientemente lejos, ¿no? Porque aquí se pone a hablar contigo algunas veces, se te pone ahí encima, como dice, deja un poco de distancia, ¿no? Un poco respira, parece que está invadiendo, me siento un poco invadido. Entonces, tenemos que llevar cuidado, no ser tan afectuosos en el sentido de como que echarnos encima del otro, que estamos invadiendo ese espacio. Ahora, me meto con otra cosilla. La postura corporal. La postura corporal. La postura corporal dice, porque el cuerpo habla. El cuerpo habla. Voy a subirme aquí para que me veáis un poquito. Si me pongo un poco así por aquí. Mi acompañado está aquí. Mi acompañado está aquí. Podemos estar los dos en las sillas así. No sé si esa es la mejor postura para signo de acogida. Porque de alguna manera estamos todos. Nuestro cuerpo está orientado hacia allá. Y la vuelta es forzada. No es natural, ¿no? Lo que decíamos ya antes, ¿no? Pero a esto se le añade el cruce de piernas. A esto se le añade el cruce de piernas. Si mi acompañado está aquí, yo me cruzo aquí, estoy poniendo inconscientemente una barrera. Porque de manera natural mi cuerpo se orienta hacia aquí. Lo que si yo cruzo para acá, mi cuerpo, de manera natural, se vuelve hacia acá. Y eso es un signo también de la acogida del otro. No estoy diciendo con esto que tenemos mala voluntad en las cosas. Solamente digo que son detalles que tenemos que aprender también. Entonces, esa postura corporal es importante. Incluso cuando estamos hablando con alguien, puede ser que estemos de pie. Puede ser que estemos de pie. Entonces cruzamos los brazos. ¿Qué tal? Y dice uno, ya no sé qué hacer. Si cruzan los brazos, si cruzan las piernas. No sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Porque cruzan los brazos. Claro, alguien está hablando conmigo y yo me cruzo de brazos y digo, sí, sí, dime, dime, que aquí estoy yo. Claro, el cuerpo habla. Y de alguna manera estoy poniendo una barrera y estoy bloqueando. No es lo mismo que tener la postura de relajado con los brazos, sino que el cuerpo también sea de esa apertura. Esa apertura hacia el otro. Por tanto, cuidado con la postura corporal. Es importante. Luego, ¿en algún momento ha habido contacto físico? Sí, yo he visto que sí. Sí, sí. Sí, en algún caso. No, no, no digo todos. No, se pregunta es de... ¿Los que habéis hecho el contacto físico o los que lo habéis evitado ha sido involuntariamente o intencionalmente? Ha sido involuntario. Involuntario es el que no haya habido contacto. ¿Los que habéis tenido contacto físico ha sido involuntario o voluntario? Voluntario, sí, voluntario. Sí, sí he visto esos detalles. Quizás el contacto físico, esto estoy hablando siempre en general, claro. Hay que descender al caso concreto, estoy hablando en general. Hay gente que le cuesta un poquito el tema del contacto físico. Le cuesta. Como que se siente invadido, entonces, pues tenemos que ser prudentes. En otros casos, una sencilla palmada en la espalda, como habéis hecho algunos, puede decirle al otro, ánimo, un apretón en la mano, un apretón en el brazo, decirle ánimo, y algunos habéis terminado dando un abrazo. Algunos habéis terminado dando un abrazo. Depende, todo esto lo va a marcar el ritmo, pero que tengáis en cuenta que tengáis, eso hay como una posibilidad, porque también esa cercanía corporal ayuda y estimula y posibilita que el otro se sienta comprendido, acogido y que pueda seguir compartiendo. Les digo, el equilibrio lo tenéis que buscar vosotros. Eso no es una fórmula. En este caso sí, en este caso no. Entonces eso, pero también es importante tener eso claro, ¿no? Más cosas. Sonrisas, gestos corporales, expresiones de cara. ¿Qué tal hemos andado de esto? ¿No? Sí. Hombre, lo de la sonrisa lo que es decir, me está contando lo que está sufriendo porque ha muerto su padre y yo, qué bien, qué bien, qué guay, ¿no? Que, hombre, que, que, entiendo, entiendo que el momento de sonrisa pues depende de un tipo de, de conversación que anima al otro, el poner un poco el gesto de la cara expectante, ayuda, ¿eh? A que el otro también se pueda sentir reforzado. Son gestos que tenemos que tener en cuenta también para que puedan ayudar, ¿no? ¿Dónde hemos puesto la atención en nuestra conversación? ¿En el problema o en la persona? Esta es la cuestión del, esta es la pregunta del millón. Hay dos maneras de acompañar e interaccionar. Poner atención en el tema del problema y hablamos sobre el problema, bueno, problema, sobre la situación, sobre esa realidad. Bien, no está mal, pero no es eso lo que se nos pide. Lo que se nos pide es cómo la persona está vivenciando esa situación. Ojo, podemos estar haciendo preguntas sobre el problema, cuestiones sobre el problema y hablar del problema y entonces es algo centrado en el problema. Nuestra tarea como acompañante es estar centrados en la persona. No quiere decir que en algún momento podamos preguntar alguna cosilla, no como esa intención malsana de hurgar y enterarme de por dónde la cosa, no, sino para ayudar a la persona que la veo que está como un poco liada dándole vueltas, dándole vueltas siempre a lo mismo, siempre a la misma idea, a la misma idea, a lo mejor tengo una pregunta sobre la situación para romper ese círculo y entonces que pueda explayarse por otro lado. Perfecto. Pero no perdamos de vista a la persona. Cómo lo está viviendo, cómo lo ha vivido en su momento, cómo lo está viviendo ahora y cómo podemos ayudarle a que se posicione de una manera distinta mañana. uno dice que difícil esto, ¿no? ¿Cuántas cosas? No, no. Esto se aprende y hay prácticas de esto. Hay prácticas. Esto hay prácticas. bien, de lo que llevamos comentado hasta ahora, ¿alguna cuestión, algún comentario o alguna cosa? ¿Alguna observación o algo que queráis decir? porque vamos a seguir vamos a seguir con esto. ¿Qué favorece la escucha y qué la dificulta? ¿Qué favorece? Dejar espacios de silencio. ¿Lo habéis hecho? Algunos sí. Mira, esto muchas veces nos cuesta porque parece que el silencio nos violenta. Oye, es que qué tensión, ¿no? Qué tensión que no sabemos qué decir. Es que el silencio es necesario. Si alguien está hablando contigo, alguien te dice algo o tú al revés, tú le estás diciendo algo a alguien y automáticamente esa persona te contesta es que no te ha escuchado. Tener la seguridad y la certeza de que no se ha escuchado. ¿Por qué? Porque tiene que haber un momento en que esa persona escuche lo que yo le digo. Tiene que haber un momento para que procese lo que yo le he dicho. Y tiene que haber otro momento para que construya lo que me tiene que decir. Porque si automáticamente me ha contestado es que mientras yo estaba hablando la persona ya estaba elaborando lo que me iba a decir. Y eso como acompañantes es una dificultad. Eso como acompañantes es una dificultad. que tú puedas escuchar al otro. Vale. Deja un momento de silencio y no tengas miedo. Porque tú también necesitas elaborar eso. Entonces, porque le has escuchado con limpieza. La palabra es limpieza. Con centralidad. En que la persona era el centro y no te preocupaba nada más y no estabas pensando en nada más sino sencillamente escuchar y que el otro se sentiese escuchado. ya está. Y ahora tú que has escuchado elabora cómo tienes que responder lo que tienes que decir. Pero esto ocurre en las conversaciones ordinarias. En las conversaciones ordinarias si yo no he terminado de hablar cuando el otro ya me está quitando la palabra y me está contestando es que no me está escuchando. De hecho, muchas veces nos dicen pero escúchame es que no me está escuchando y es verdad es que no estamos escuchando. si no hay silencio no hay escucha. Entonces, esos espacios de silencio son fundamentales porque son silencios habitados. No son silencios vacíos que generen tensión. Son silencios que ayudan a reforzar al otro o exponerle al otro o compartir con el otro. Eso es importante. El tema de dejar sin interrumpir en algún momento a ver los que habéis compartido los que habéis hablado os habéis sentido en algún momento interrumpidos no tengáis miedo que esté vuestra pareja al lado que esto es para ayudarle a la pareja. No. Hay alguien que diga que sí que se ha sentido interrumpido en algún momento o los que habéis escuchado habéis sentido que habéis interrumpido en algún momento pero eso lo has hecho mientras el otro está hablando sí es una buena observación lo que ella hace mira aquí en este momento hay que dejar que la persona hable que la persona hable incluso nosotros podemos tener un cuaderno de nota para tomar alguna cosilla ¿no? y cuando termina de hablar entonces hacer el planteamiento que creamos o la aclaración oportuna para poder seguir porque interrumpir a la persona interrumpir a la persona puede puede violentarla puede violentarla entonces dejar un poquito que pueda explayar hay veces que va a hablar tanto que uno ya hasta se le va la cabeza pues ya no sabe ni por dónde va la conversación pero bueno eso puede pasar al principio luego ya poco a poco vamos a ir centrando esa conversación paso a paso esto es procesual esto es procesual bueno vamos a ver esto que estamos hablando que nadie se sienta atacado ni nadie se sienta un poco que esto es para construirlo entre todos que ahí no luego la mirada wow esto de la mirada es fundamental cuando escuchamos hacia dónde miramos a los ojos pero no se han dado cuenta que hay personas que evitan vuestra mirada hay personas que están hablando miran para arriba miran para abajo miran para al lado los que habéis expuesto los que habéis compartido vuestra preocupación que habéis hecho con vuestra propia mirada dino sin miedo iniciate mirando para arriba eso es claro los demás tú mirando para los lados si dice que pone el oído pero lo que nos conecta no son los oídos lo que nos conecta son los ojos es la mirada entonces lo digo por aquí también es tener lo mismo la postura del erizo cercano o lejano hay veces que si miramos a la persona a la que hablamos la podemos estar violentando se puede sentir hasta desnuda en el sentido porque por los ojos entramos hacia su interior y podemos ser invasivos si miramos por eso uno tiene que ver como el que estamos acompañando reacciona si es esa persona la que busca la mirada yo se la ofrezco enseguida a mi mirada pero si esa mirada si esa persona esquiva la mirada yo tengo que procurar también no mantener tiempo la mirada con ella sino de alguna manera desviarla para que el otro se sienta seguro no sé si me estoy explicando es adaptarse a cada persona y a cada situación desde luego mirar a una persona a los ojos es el tú a tú y es fundamental y eso es clave diciéndole eres importante para mí si yo te miro a los ojos estoy prestando toda la atención eres importante para mí la postura de esto ya hemos hablado un poquito de la postura el asentir a ver esto como lo hemos hecho el asentir un poco el asentir con la cabeza con el cuerpo diciéndole te estoy entendiendo o parafrasear también dirá y no para parafrasear lo que el otro ha dicho me estás diciendo ¿por qué? porque eso le dice al otro que yo lo estoy entendiendo y le estoy respondiendo un feedback positivo una retroalimentación al otro que le refuerza esto es importante pero esto ya digo esto también se aprende esto de asentir y parafrasear lo que el otro me está diciendo ah me estás queriendo decir esto para confirmar que eso es lo que el otro te está queriendo decir lo confirma y el otro entonces dice sí claro porque esto trata y da pie a que el otro pueda seguir expresando ¿alguien ha utilizado esta técnica de parafrasear? no pasa nada esto ya nos queda pendiente para el próximo ensayo para el próximo ensayo ¿qué es? porque si no está tiempo es que todos vamos a ir más ensayos parafrasear parafrasear un poquito ¿no? luego empatizar expresando los sentimientos que captamos me da la impresión como que te sientes cansada intuyo que te sientes confuso es devolverle al otro esos sentimientos pero no es decirle tú eres tal o eres cual ¿no? no es decirle ser o no ser sino que como yo percibo los sentimientos pero hay que decirse al otro porque a lo mejor el otro no sabe poner palabras a lo que está sintiendo a lo que está expresando no lo sabe por eso el acompañante tiene toda una batería de sentimientos y de emociones que saben como utilizar las que tienen que ver con la alegría lo que tienen que ver con la tristeza tiene toda una batería no es para que se saque ahí a ver que tengo aquí yo mi lista te voy a decir lo que sientes pero sí que reforzar un poquito eso ¿no? intuyo o me da la impresión de que está sintiendo esto que no, no, no no es eso exactamente lo que estoy sintiendo ah pues cuéntame cuéntame para que el otro pueda darle nombre al sentimiento a esa emoción que tiene captar la perspectiva del otro claro ponerlos en los zapatos en la piel del otro porque el otro lo ve desde su bagaje desde su carga histórica desde su situación quizá yo si hubiera vivido las mismas situaciones que ha vivido él en las mismas circunstancias pues a lo mejor también pensaría si o sentiría así esto muchas veces es difícil claro nosotros tenemos nuestra visión nuestra perspectiva porque ya sabéis que nosotros no vemos las cosas tal y como son las vemos tal y como somos claro nosotros no vemos las cosas tal y como son las vemos tal y como somos entonces entrar en esa perspectiva del otro formular preguntas que ayuden a la reflexión esto es lo que decía esa pregunta no investigadora sino para que la ayuden a él a reflexionar y plantearse percibir las necesidades del otro que alguna vez está hablando con la boca unas cosas pero en el fondo lo que está necesitando es otras esto en terapia de parejas funciona muy bien esto en terapia de parejas funciona estupendamente porque muchas veces es verdad que sobre todo la mujer que tiene una demanda afectiva o emocional vamos hay de todo hay de todo pero generalmente pues la mujer es más más que el hombre ¿no? y eso y como no sé o llega a casa y llega la mujer y sale en el comedor con su zapato y arreglada y se da una vuelta y se da otra vuelta luego pintada y se da otra vuelta luego con perfume y el otro no se entera de lo que le está diciendo claro ¿no? pues esto nos ocurre también en esa conversación tú a tú que alguien me está diciendo una cosa pero en el fondo lo que está queriéndome decir es otra hay una necesidad de fondo hay que llegar a ese fondo ¿no? para ver sin lanzarme a dar consejos esto es lo que más nos cuesta si es que lo veo clarísimo si es que yo le diría esto de una manera linda claro tenemos esa tentación pero es lo que decía antes pensad que muchas veces los que habéis expuesto el problema o la situación ¿habéis sentido que el otro os ha dado la solución? no pero sin embargo personalmente ¿cómo os ha hecho sentir el poder hablar con la otra persona de esa situación? ¿cómo os ha hecho sentir? ¿cómo? te ha hecho sentirte feliz y a ti te ha hecho sentirte acogida ya digo que que muchas veces en el fondo lo que la persona necesita es eso si muchas veces ya sabe lo que tiene que hacer y ya sabe la decisión que tiene que tomar ya lo sabe si el Señor habla en el corazón si el corazón es el sagrario donde el Señor habla claro nos podemos ayudarle por supuesto a salir de esa ofuscación pero no lanzarnos rápidamente a ese consejo ¿qué es lo que dificulta? no dar espacio a expresarse es lo que decíamos antes ¿no? hay que dejar que el otro se exprese por lo menos en un primer encuentro dejar que ha hablado de todo es que ha hablado de todo yo no sé por dónde encarga el diente a esto no pasa nada habla de todo vale lo cogemos después ya iremos acotando iremos contando las cosas la distracción fuera móviles fuera móviles que estés hablando con alguien y te suena el móvil y lo más grave es que encima contestes claro el otro tiene que sentir que es lo único importante en tu vida en este momento tiene que experimentar el otro es lo único importante en mi vida yo soy el más importante para este ahora mismo por tanto hay que buscar los espacios oportunos a lo mejor claro lo que hemos hecho nosotros aquí estamos todos hablando y a lo mejor nos podemos interrumpir unos a otros por eso yo me hincapié en que nos separáramos a lo mejor una cafetería no es el espacio idóneo para un acompañamiento continuado no lo sé no lo sé estoy porque a lo mejor si la cafetería sobre todo yo soy muy conocido en el barrio y cada gente que entra en la cafetería me tengo que levantar a saludarles pues no sé yo si es un acompañamiento muy oportuno ¿eh? entonces también tener cuidado con eso vale pues lo vamos a hacer en mi casa genial vamos a hablar en mi casa pero mientras acompaño he puesto la lavadora y ahora ya estoy acompañado y digo tirorirorito tito tito a la lavadora ha terminado espera un momento voy a poner la ropa es que no estoy hablando de memoria ¿eh? es que entonces fuera distracciones interrumpir lo que decíamos interrumpir al que habla sino juzgarle esto tenemos que tener un poco si esto lo tenemos todo claro lo tenemos todo claro pero a lo mejor luego en la práctica nos van saliendo los juicios ¿no? os cuento un caso una parroquia está en esta clave de proceso de conversión de renovación y está trabajando el tema de la acogida está trabajando el tema de la acogida y y entonces resulta que llega una persona que lo ponen a acoger en las celebraciones hay un grupo de acogidas cuando va entrando la gente a la iglesia pues acogen le dan la bienvenida le dan un acogido si hay que darle un papel lo que sea bueno ¿no? y en una parroquia pues hay un señor que cuando alguien entraba siempre hay que llegar tarde ¿no? lo que hacía cuando llegaba alguien hacía ¿tú qué sabes lo que le ha pasado a esa persona? si es que resulta que tiene a los padres en casa y resulta que entonces les ha tenido que cambiar en ese momento porque si es que resulta que les han llamado si es que resulta en el niño entonces ¿tú qué sabes? ¿me explico? es que ese tipo de cosas ya estamos juzgando pero pero esta persona que estaba en el grupo de acogidas tenía clarísimo que no tenía que juzgar lo tenía clarísimo lo tenía clarísimo otro caso de otra parroquia en estas mismas circunstancias una persona que está también ahí en la acogida estamos acogiendo a todos llega una pareja con el planteamiento de bautizar al niño y esta mujer está ahí para acoger ah muy bien tal y cual y la pareja tímidamente dice bueno ya que bautizamos pues queremos ver si nos podemos casar unos veces van con esa vergüenza o con esa respuesta de esta mujer ¿ah? ¿pero tenéis un grillo y estáis casado? ¿ya lo hemos echado todo a perder? de sobra sabemos nosotros que el proyecto último es que se viva el sacramento del matrimonio claro que lo sabemos lo sabemos pero hay que acoger a cada persona en su propia realidad existencial en su propia situación y desde ahí ya reconducirlo hasta donde hay que reconducirlo entonces juzgar ofrecerle soluciones antes de que termine de expresarse claro por eso ya lo tenemos clarísimo hombre no es poco menos que Merlín con nuestra varita mágica ya sabemos lo que el otro necesita yo sé lo que el otro necesita entonces espérate que exprese que diga apresurarse también esa línea que a lo mejor hay que acompañar un día y otro día y otro día con paciencia porque muchas veces cuesta ¿no? que la persona pueda sacar quitar importancia a lo que pasa wow esto lo tenemos todos claros venga que eso no es nada ¿cómo que no es nada? es mi historia es mi vida es lo que me preocupa es lo que me duele ¿cómo que no es nada? y esa expresión muchas veces la tenemos en la boca con buena voluntad es para quitarle hierro al asunto ¿no? venga si eso no es nada venga ya verás como esto se supera pero ¿cómo que no es nada? que lo es todo claro es que en ese momento es mi todo ojo con las expresiones que utilizamos y como las utilizamos ¿eh? bien ¿alguien quiere añadir alguna cosa más o comentar algo de todo esto? dice ya tenemos bastante dice ya tenemos bastante bien pues vamos a dar un salto bueno bueno esto me lo sabe tener otra dinámica aquí con flores pero esto va a rodillas y Bien, esto también rápidamente. Vamos ahora a concretar también una propuesta de acompañamiento personal y comunitario que la Iglesia nos regala y nos ofrece como posibilidad para poder seguir andando en este camino. Bien, mirad, ¿sabéis? Y si no sabéis ya lo digo yo, que la Acción Católica General hace una propuesta para todas nuestras parroquias, para que los laicos de esas parroquias puedan tener una experiencia de crecimiento acompañado. Ya sabéis que la Acción Católica General no es ningún movimiento. Es ni más ni menos que la realidad del laicado de las parroquias, el laicado habitual de las parroquias, de una manera organizada. Ya está. No tiene ningún carisma específico. Hay movimientos que tienen carismas y son una bendición. No sé, no sé, la renovación carismática, no sé, cualquier, no sé, la juventud franciscana o la juventud vicenciana o no sé. Tienen un carisma concreto, tienen un carisma y es una riqueza para la Iglesia. Pero la Acción Católica no. No es ningún movimiento con ningún carisma. Es ni más ni menos que el carisma de la Iglesia, que es la evangelización. Punto. Es como decir, como es la marca blanca. Es el genérico. Es el genérico. Donde todos caben, todos. Esto es lo que dice el Papa, todos, todos, todos. Pues todos. Hay que llamar a todos. Cualquier sensibilidad. Pues como en la Iglesia, todos cabemos. Hay en las parroquias niños, jóvenes y adultos. Es un proceso para toda la vida que aglutina todas las edades donde toda la familia tiene un protagonismo especial. Es un poquito. Arraigados en Jesucristo, arraigados en Jesucristo y ahí alimentados con el Evangelio, sostenidos por la Iglesia. Entonces, vamos a presentar un poco rápidamente, así, a grosso modo, todo esto. Esto, ¿dónde tiene su centro y su raíz? En la Eucaristía, como en la propia Iglesia. Si es lo que os digo, aquí no estamos descubriendo América. Es en la Eucaristía. Pues la Eucaristía es el centro de la vida. Es fuente y cumbre de la vida cristiana. Pues no puede, por menos que ser la Eucaristía, ese centro de todo este proyecto. En torno a la Eucaristía están lo que llamamos los equipos de vida. Esos equipos de vida, esos grupos de vida, esas pequeñas comunidades de niños, jóvenes, adultos, que van haciendo todo un proceso de crecimiento, acompañados personalmente y acompañados comunitariamente, en ese propio grupo. Cada grupo tiene un acompañante que ayuda en ese proceso de crecimiento. Que es un proceso de crecimiento con un itinerario de inspiración catecumenal, un itinerario de inspiración catecumenal, que es como la Iglesia siempre ha hecho a los cristianos, ha engendrado con un catecumenado, así se hacía en los primeros siglos, luego ya entramos en la era de la cristiandad, y era ya otra concepción, otra cosa, eso se perdió. Desde el concilio se recupera el catecumenado, importante para gestar cristianos, desde el anuncio, la iniciación cristiana y luego una vida discipular. Entonces, en estos equipos de vida que se viven clave vocacional, Señor, ¿qué quieres de mí? Es ver un poquito lo que el Señor nos va pidiendo en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación. Luego, yo en estos equipos de vida, en estos equipos de vida, voy discerniendo a lo que el Señor me puede estar llamando. Me puede estar llamando para prestar un servicio en la parroquia, en la liturgia, en la catequesis, en la acogida, en el coro. Un servicio a la parroquia discernido desde ese equipo de vida. Pero no solamente nos quedamos en ese servicio a la parroquia, sino en un servicio a la sociedad. ¿Dónde puedo yo estar presente como cristiano en el mundo de la cultura, en el mundo de la sanidad, en el barrio, en el mundo de la política, etcétera? Yo no sé si aquí en esta tierra os quejáis mucho de los políticos o no, no lo sé. Ah, ¿sí? ¿También? Ah, yo creía... Sí, sí. No, yo creía que era solamente mi tierra. Eso pasa aquí también, ¿verdad? ¿Vosotros os imagináis a un político con una experiencia de encuentro con Jesucristo, sostenido por la comunidad, alimentado por la Eucaristía, tomando decisiones en los lugares comunes donde se toman las decisiones? ¿Os imagináis? Quizás las cosas, las decisiones serían de otra manera, seguramente, ¿verdad? Seguramente. Seguramente serían de otra manera, ¿no? Necesitamos a esos cristianos, ¿dónde están? Claro, porque si no son nosotros los que van a tomar las decisiones. Vosotros como laicos, vuestro puesto es estar donde se corta el bacalao, donde se toman las decisiones. Claro que sí. Los laicos no son... No os llamáis laicos porque sois los que estáis al laico del cura, ¿no? Sino, precisamente, es presencia en nuestra sociedad, fermento en el mundo, hacia ahí. Todo el mundo no tiene vocación ni llamada para estar en la política, lógicamente. Pero todos tenemos familia y todos tenemos trabajo, más o menos. Todos estamos en un ambiente social concreto. Ahí. ¿Veis el proceso? Desde ese equipo de vida sostenido por la Eucaristía, voy discerniendo a lo que el Señor me está llamando. Y luego, además, esto ayuda a poner nuestras parroquias en clave del ser y no del hacer. Y esto es un salto muy significativo. Yo, cuando en la parroquia empezamos a poner en marcha todo esto, que yo no conocía nada de todo esto, pero un día oí algo, me pareció así esto fresco y renovado, y digo, oye, esto puede ser muy interesante. Porque nuestras parroquias están en clave de hacer. El grupo de catequistas, que se reúnen para preparar la catequesis. El grupo de los visitadores de enfermos. El grupo de caritas. Todo está en esa clave del hacer. Si alguien un día deja de dar catequesis, por situación laboral, personal, familiar, lo que sea, pues ya no tiene razón de estar en ese grupo, porque ya no va a dar catequesis. No. Entonces, lo que le interesa es esos equipos de vida donde yo voy creciendo y discerniendo. Y a lo mejor no puedo prestar un servicio en ese momento, por las razones que sean, pero sigo teniendo mi equipo de vida. Y damos el salto del hacer al ser. Y entonces, desde esos equipos de vida, van surgiendo las personas que vocacionalmente, están llamadas para la catequesis, vocacionalmente van a servir a los enfermos, o en cáritas, o en la pastoral del duelo, o en la pastoral penitenciaria, o en el barrio de la asociación de no sé qué cosa. ¿Veis la clave? Es que a nosotros nos ayudó mucho esto en la parroquia, porque entonces era ayudar a la gente a ponerse en esta clave, del ser. Y desde ahí iban surgiendo ya los distintos servicios en la comunidad parroquial. Esto es muy importante, claro. Esto puede dar un rostro totalmente distinto a nuestras parroquias. Un rostro totalmente distinto. Y ahí, pues, tenemos esos tres pilares. El equipo de vida, ese grupito pequeño de 8, 10, 12 personas, donde voy compartiendo la vida, que va a ser mi apoyo. Y yo voy a ser apoyo para los demás. Un grupo de talla humana, un grupo de talla humana donde poder compartir. Está el equipo de vida, la figura del acompañante, que acompaña al grupo, pues el catequista, que hemos llamado en otros casos catequista, que va acompañando a ese grupo, y por supuesto el sacerdote de la parroquia. Porque aquí el acompañante, el conciliario de la asociación católica, si esto es parroquial, esto es la parroquia, pues es ni más ni menos que el párroco. Ya está. Y al párroco compete esa tarea de acompañar. Acompañar, acompañar todo esto. Bien. Pues aquí, decíamos, es un proceso para toda la vida. Un proceso donde los niños pueden empezar con ese proyecto de catequesis, ese proyecto de Jesús es el Señor. Uy, se me ha ido esto. Las catequesis, Jesús es el Señor, es la catequesis de la conferencia episcopal. Y nosotros ayudamos a dinamizar toda esa catequesis, luego los jóvenes, luego los adultos. Si alguien en algún momento abandona, sabe que en algún momento otro se puede incorporar, porque la línea continúa. Todo este proceso sin cortes ni interrupciones. Y esto es lo que nos interesa especialmente también, cuidar y potenciar. Y con una metodología activa, esta metodología llamada de reconocer, interpretar, elegir. O ver, juzgar, actuar. Que en definitiva es lo que hace Jesucristo. En definitiva es lo que hace Jesucristo. ¿Qué Jesucristo qué hace? Ve la realidad, ve el sufrimiento y las necesidades de la gente. Se le conmueven las entrañas, se le conmueven las entrañas, se abre al proyecto del Padre y entonces, en consecuencia, actúa. Cura, sana, libera, ofrece salvación. Pues es esa pedagogía activa que en estos equipos de vida, vamos, que viendo nuestra realidad, contrastándola con la palabra de Dios y con el magisterio de la Iglesia, por eso hay mucho de palabra de Dios y mucho de magisterio de la Iglesia, del catecismo y otros documentos, que nos ayuden a ir configurando y dando forma y ya desde ahí también poder nosotros responsablemente, el actuar. Porque en definitiva lo que queremos es vivir como Jesús, vivir esa santidad a la que estamos llamados. Vivir esa santidad a la que estamos llamados. Que, por cierto, ¿es fácil o difícil ser santo? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Difícil? Pues mirad lo que os digo. No es difícil. Es imposible. Si lo queremos vivir con nuestras propias fuerzas, si lo queremos vivir con nuestras propias fuerzas, es imposible. Pero si nos dejamos hacer por el que es todo santo, entonces, él es el que nos va a trabajar. Pero tenemos que dejarnos trabajar por él. En mi pueblo dicen que el que está con un cojo, si al año no cogea, ranquea. Pues aquí es igual. El que está cerca del que es todo santo, al final se le pega la santidad. ¿Ve? Era un poco así de broma. Pues mirad, estos son los itinerarios que están ayudando en este proceso. Con el itinerario Jesús, el Señor, para los niños de la comunión, hay unos materiales que ayudan a dinamizar. Testigos del Señor, para esos niños que ya han hecho la primera comunión, son materiales bastante frescos, dinámicos, con muchas dinámicas, pero yendo a lo esencial y yendo a lo fundamental. Pero es como todo, en letra muerta, hace falta un acompañante, que a eso le dé vida. Lógicamente. Claro, no es decir, toma el libro y todo. No. Porque, te digo, es muy vivo, conecta mucho con los chavales, hay mucho audiovisual, mucho de internet, mucho de móvil, para acá, para allá, que en el fondo es la cultura. Los jóvenes, ese proceso que tenemos ahí, para empezar a caminar, para empezar a caminar, para el grupo que empieza, o haciendo camino, ya los distintos que hay. Ahora estamos trabajando una aplicación para que todo esto, los jóvenes trabajen, tener una aplicación, pues es normal. Los primeros van a ser los jóvenes, pero no solamente van a ser para los jóvenes, esta aplicación se va a extender a todos. Pues estamos en ellos ya, ya tenemos las claves un poco de cuál va a ser esa aplicación, que sea interactiva, donde puede interactuar el acompañante con el grupo, a través de la aplicación, que pueda... Si es ese mundo, es otro lenguaje, es otro lenguaje, pues en ellos estamos. Y luego los adultos, tenemos allí, desde para empezar a caminar, para grupos que comienzan, luego ya haciendo camino, para otros grupos que ya van dando pasos, ya para grupos ya como muy hechos, muy hechos, este material que ya es mucho más profundo, el itinerario de formación de la Iniciación Cristiana de Adultos, el IFCA, pero eso ya es para grupos ya muy consolidados. Todo esto es progresivo, leche, papilla, alguna fruta pasada por la turma y de estas, luego ya un poquito de sopa, luego un poquito de pollo troceado, el bistec ya viene después, procesualmente. Y todo esto está pensando en esa clave de inspiración catecumenal. Y ya está preparado, ya está preparado y bien preparado, y nos puede ayudar. Junto a esto, una herramienta muy potente, que es el proyecto personal de vida cristiana. Ayudar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a hacer su proyecto personal de vida cristiana. Señor, ¿qué quieres de mí? Esta es una herramienta muy potente, muy potente, que ellos son protagonistas de su propia historia, de su propio crecimiento, dejando espacio al Espíritu Santo como auténtico artífice de crecimiento. Y desde ahí en esa clave, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo? De ahí, esto lo podéis descargar de la web, hay una guía, la guía de espiritualidad laical. La guía de espiritualidad laical está muy bien pensada para trabajo de grupo, para reflexión personal, y lleva dentro todo el esquema para realizar este proyecto personal de vida cristiana. Bueno, la importancia, la importancia, lo hago rápido para no, de que el acompañante esté a su vez acompañado. Los acompañantes a su vez tienen que estar acompañados. Por esto, un catequista, alguien que lleva un grupo de jóvenes, tiene que tener a la vez su propio equipo de vida. Donde crecer, donde madurez. Esto es fundamental, esto es clave. Esto es clave. Tiene que estar acompañado, pero dando paso. ¿Y qué es lo que se busca con esto, con estas herramientas? Tocar todas las dimensiones de la persona. Todas las dimensiones de la persona. Por un lado, aprender a orar y celebrar. Eso es clave. Aprender a orar y celebrar. Aprender esa vida de comunidad, conocer la fe, conocer las verdades de la fe, vivir esa fe en la cotidianidad de la vida y anunciar explícitamente a Jesucristo. En estos itinerarios, estos temas, cubren todas esas dimensiones de una manera muy pedagógica. Aquí, con esto ya digo, conocer, orar, celebrar, vivir e iniciar en la vida en Cristo. Vale, no me detengo mucho en esto. Esto es lo que buscamos, no me detengo en esto. Vale. Saltamos. Salto esto, por ejemplo, ¿cómo está pensado todo esto? Está pensado, esto es un plan, imaginaos, este es el mes de diciembre. Hay dos sesiones, esto ya viene estructurado y preparado, dos sesiones dedicadas a conocer la fe, el tema de los profetas, la revelación, Jesucristo, la iglesia, los sacramentos, el credo, la doctrina social, todo pedagógicamente estructurado, elaborado, no como un aprendizaje para la cabeza, sin más, sino para la vida, para el corazón. Claro, claro, que nadie se ha emborrachado nunca leyendo libros de vino. Nunca se ha emborrachado nadie leyendo libros de vino. No. Es decir, ¿de qué nos sirve saber mucho, saber mucho, saber mucho? Conozco todos los tipos de cepas que hay, todos los terrenos, los climas, porque como no pruebe el vino, hijo mío, pues yo estoy igual, ¿no? Es un saber para el corazón. dos sesiones dedicadas a conocer. La tercera sesión, ya está ahí también preparada, dedicada exclusivamente a orar. Bueno, en las otras sesiones también hay espacios de oración, pero son espacios de oración como más breves. Y aquí, pero esta solamente es para orar, única e inclusivamente. Y luego, la cuarta sesión es para vivir. ¿Qué es esto? Es un tema, una preocupación que trae el grupo. El grupo está pasando por este momento, pues ahí se aborda. O una situación que hay en el barrio, ahí se aborda. Y vemos como la palabra de Dios responde a eso. Hay temas, nosotros ofrecemos ya temas preparados, por si a un grupo no se le ocurre, ofrecemos temas preparados. Por ejemplo, los vientres de alquiler. ¿Qué pasa el tema de los vientres de alquiler? ¿Qué dice la doctrina de la iglesia? ¿Qué dice la palabra de Dios? La inmigración, la trata de personas. No sé, se me vienen a la cabeza estos temas que ya tenemos preparados que ofrecemos como posibilidad para que la gente pueda ahondar y concretar. Todo es iluminado por el magisterio, iluminado por la palabra. Y luego, después nos tocaría otra sesión de conocer. Pero resulta que la parroquia ha preparado un retiro de adviento. Muy bien, pues no hay sesión de conocer, no hay reuniones. Todo el mundo al retiro. Yo te decía que esto es la vida de la parroquia, pues aquí no hay acciones paralelas. La parroquia hace una cosa, estos equipos de acción católica, no, 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 si es la parroquia. Es la parroquia. Entonces, todos, que hay una jornada de formación, se suprime nuestra formación y todos a la jornada de formación de la parroquia o de la diócesis. Es así de claro. Esto no es para quitar gente o que lleven una vida paralela a la parroquia en celebración o en formación. No, es la parroquia. Por eso, donde están poniendo en marcha esto, las parroquias están creciendo como la espuma. Porque están dándole un aire a la parroquia que en el fondo es lo que muchos parroquios quieren, que la parroquia tenga vida. Muchos no, todos queremos eso, lógicamente, que haya esa vida, ¿no? Entonces, eso es clave. Esto puede ayudar. Por eso decía, sesiones. La primera sesión del conocer, en grande, el amarillo eso, pero también se reza y también se actúa. La segunda sesión, esa que tenemos ahí, de rezar, pues se reza, pero a la vez también conocemos y también actuamos. La sesión de vivir, pues también se va a conocer y también se va a rezar. ¿Me explico? Pero hay sesiones donde la fuerza la tiene una de esas dimensiones y así tocamos todo de la persona. Aquí te dicen, a nosotros que nos encanta rezar y todo el tiempo estamos rezando. Todos los días nuestras sesiones rezan. Ya, pero tienes que conocer un poquito la fe también. No, no, lo nuestro es el mundo social, vivir, la compromisión social. Muy bien, pero tienes que rezar también y tienes que conocer también la fe. Nosotros no, nosotros es conocer, tenemos unas clases de ideología geniales. Ya, ya, eso está bien, pero tienes que rezar y también tienes que salir a la calle. ¿Me explico? Es la globalidad, es el equilibrio, el equilibrio de la persona y esto nos lo ofrece. Y esto nos lo ofrece, pues eso, ya digo, la acción católica, digo, con esa clave, muy parroquial, muy diocesana. De hecho, la acción católica de una diócesis es una realidad distinta de la diócesis. ¿Sabes por qué? Porque las diócesis son distintas y esto depende de la propia diócesis. No hay nada, no hay nada. Yo soy el consilero nacional, nosotros somos nueve laicos y yo en este equipo, pero lo que hacemos es animar, motivar, ilusionar, crear vínculos, pero nosotros no es que digamos, ¿tenéis que hacer esto, tenéis que hacer esto? No. Propuestas por si puedan ayudar a la diócesis, porque el responsable de la acción católica en cada diócesis, ¿sabes quién es? El obispo, claro, si esto es diócesano, es el obispo y ya está. El obispo es diócesano de sus parroquias, por tanto, esta es la vida del laicado de las parroquias, es lo que decía, es el laicado natural. Vuelvo a repetir, que luego puede haber gente con un carisma específico, bendito sea el Señor, ese carisma tiene que bendecir a la parroquia y la parroquia tiene que ayudar y ser bendición para ese carisma. Pero esto es el laicado habitual, que no tiene el carisma específico, sino ese carisma de la iglesia. Bien, pues esto es un modelo de acompañamiento comunitario, esto es un modelo de acompañamiento comunitario, pero que también está genial si luego en algún momento se puede experimentar, porque cuando esto se experimenta, igual que hemos experimentado antes el acompañamiento tú a tú, pues es hacer una experimentación de acompañamiento comunitario, uno ve las cosas de otra manera. Bien, lo dejamos aquí, tenía como tres herramientas más para trabajar en acompañamiento, por si acaso hacía falta, pero bueno, pues ya no, para la próxima, si esto no termina aquí, que yo amenazo con volver, amenazo con volver. Votamos, ¿queréis que vuelva? Además, las dos veces que le hemos traído a Vitoria, porque estuvo el año pasado en un encuentro muy breve, y esto, le hemos traído a Matacaballo, quiere venir a Vitoria también para dar un paseo, compartir, así que ahora ajustaremos agendas para ver si la formación de marzo podemos hacerla también con él. Nada, solo un pequeño aviso, si alguno habéis venido por primera vez, porque os ha invitado el párroco, otra catequista de la parroquia, y queréis que os mandemos las comunicaciones, y si queréis darnos la información, pues a Idoya o a mí, nos dais vuestro correo y así también nos metemos en los listados y en la dinámica de la delegación para que estéis siempre al día de estas cosas. Y como os digo, pues creo que continuaremos con este tema, porque es un tema no para un día, sino para muchos, y nos has abierto el corazón. Gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias.